Coyote, que iba a la escuela ahí, me estaba tirando un par de vanicollas bacanas, me dijo no, esto es moreno, ¿quién es moreno? ¿quién es moreno? BAM, donde es Houdini, ahí fue que yo conocí a Houdini, que estaba dando y que para que yo Houdini que no tiraba muy vaina, oye, te tengo el tuyo, me decían. ¿Cómo? Espérate, entonces iba a haber una tiradera entre MJ y Houdini. No, yo era en Cisuazo, pues entonces, en Cisuazo. En Cisuazo, ay, cojo. No, espérate, que esto se está poniendo bueno. Entonces, espérate, tú estabas en un coro, Flawutan Clan, que se llamaba, ¿cómo es que se llamaba? El Kla. El Kla. Caníbales Líricos Armados. El caníbal. No, caníbales Líricos Armados, Kla. Oh, shit. El Kla, oye. Entonces, tú ibas a entrar en tiradera con Houdini, o sea, estaban tratando la gente, empujando por eso. En el mando, oye, Moreno, 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 porque sería que le decían, Moreno, Moreno. Yo, ¿quién es Moreno? Y me dijo un pana, un pana, un panita mío de ahí, de Taf, te lo voy a traer, yo, traelo. Tú sabes, vamos así, o llévame. Uno estaba diciendo rabia. Rabia, Redit Hugo, dime quién es, para romperlo en la lírica. Yo me iba a entrar en un día de Houdini, loco, casi todos los días, donde él trabajaba ahí, con el papá. Pero es que pasa, no, no, dime qué pasa cuando lo conociste. No, no se dio nada, porque fuimos, lo conocimos, tírate algo, yo me tiró algo y nos lo pasamos en eso. Ya, ya. No, 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 no.